Hay una oración que todos los días debiéramos hacer, ¿saben? Y el libro Camino a Cristo en la página 70 nos invita para hacer esta oración Y esta mañana quiero invitarles para que comencemos repitiendo esa oración que se nos sugiere Una oración que debiéramos hacer cada mañana Y al final del mensaje estaremos terminando con esta misma oración Se encuentra registrada en el libro Camino a Cristo, página 70 Muy bien, y lo pueden repetir después de este servidor Tómame, oh Dios, como enteramente tuyo Pero yo quiero invitarles para que nos concentremos en lo que dice cada frase de esa oración Porque si cada mañana hiciéramos esa oración, ocurrirían muchas cosas en nuestras vidas Otra vez Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo Pongo todos mis planes a tus pies Úsame hoy en tu servicio Y haz que toda mi obra sea hecha en ti Imagínate que esa es tu oración todas las mañanas Primero, decirle al Señor, Señor, soy tuyo Soy tuya Eso nos prepara para enfrentar los ataques de Satanás Que nos hace dudar que somos realmente hijos de Dios Pero si comenzamos esa oración por la mañana, soy tuyo En segundo lugar Pongo mis planes a tus pies Porque de pronto nuestra agenda, hermanos Puede no estar coincidiendo con la agenda de Dios Y es por eso que cada mañana tenemos que decirle, Señor, si es necesario cambiar mi agenda Dímelo, porque cambiaré mi agenda Porque quiero que mis planes sean tus planes Pero también decirle al Señor, verdad ¿Qué oración, hermanos? Úsame hoy en tu servicio Y esta mañana, vamos a hablar justamente de eso Queremos, ya le dimos la bienvenida a nuestros hermanos de la misión regiomontana Especialmente a nuestros hermanos que fueron bautizados o son recién bautizados Este año, verdad Acaban de integrarse a las filas de la Iglesia Adventista del séptimo día Y por supuesto, a formar parte de la familia de Dios Esta mañana, vamos a hablar justamente de esto, verdad Que estamos hablando, que debe ser nuestra oración Úsame hoy en tu servicio Quiero pedirles un favor No, lo vamos a hacer solamente, brevemente Quiero pedirles por favor, un favor Vamos a ver nuestros zapatos Ok, ya lo vieron Ahora vean los zapatos de las personas que están al lado Ok, muy bien, muy bien, muy bien No queremos hacer una crítica a los zapatos de las personas que están a nuestro lado Pero saben que hay un estudio muy interesante que realizó la Universidad de Kansas Y ellos descubrieron algo muy interesante Que es posible descubrir el 90% de las características de una persona Solo viéndole los zapatos Por favor, no voy a decir, ah, ya sé cómo eres No, 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 no es para eso Pero sí, verdad, este estudio muy interesante Y saben que ellos descubrieron algunas cosas, verdad Acerca de los zapatos Pues este es un tema que todos conocemos, verdad Porque todos tenemos delante de nosotros En nuestras casas, en nuestros clóset Diferente tipo de zapatos Diferente marcas, verdad Diferentes colores, cierto Diferentes formas, por cierto Diferente tipo de zapatos, cierto No solamente zapatos, verdad Nuestros están en los clóset Sino que también están los zapatos de nuestras esposas O nuestras hijas Y algunas veces nuestras hijitititas, verdad Nuestras bebés Ahora, miren lo que ellos descubrieron Los zapatos más caros Y ustedes van a decir, bueno, esto es algo obvio Los zapatos caros Los relacionan con las personas que tienen Un alto salario Bueno, eso parecerá ser obvio Pero hay algo detrás de eso Los zapatos llamativos Ok, ellos descubrieron que los zapatos llamativos Los usan las personas, verdad Que son extrovertidas Los zapatos limpios y escrupulosos Si esta mañana vieron zapatos limpios Perfectamente limpios y boleados Ok, bueno, se relaciona con personas Ok, que son cuidadosos Ellos descubrieron que los zapatos O el calzado práctico y funcional Por lo general lo usan las personas Que son más agradables Y descubrieron que en las botas Verdad, por supuesto Hay botas que ya han sido convertidas Por el evangelio Pero ellos descubrieron que las botas O las relacionaban con personas más agresivas Interesante Las personas que usan botas Bueno, en ese estudio reveló Que está relacionado con personas más agresivas Verdad Pero si alguien trae botas esta mañana Ya sabemos que son botas Que han sido bautizadas Muy bien, pero también Las personas más tranquilas Fíjense que interesante Que descubrieron Las personas más tranquilas Pueden usar zapatos incómodos Pero bonitos Es decir, una persona tranquila Puede traer zapatos que no son tan cómodos Sin embargo, pueden estar bonitos Ahora, yo quiero invitarles a pensar ¿Cuál es el promedio de vida Que tienen unos zapatos? Y me voy a atrever a hacer una pregunta Vamos a pensar en un par de zapatos Que tú tienes Pero que son zapatos que usas todos los días De paso, ¿a quién le duran más los zapatos? ¿A los hombres o a las mujeres? Bueno, no vamos a levantar un debate aquí Porque escuché Los hombres dijeron Bueno, normalmente los zapatos Le duran más a las mujeres ¿Saben que eso está comprobado? Es un hecho científicamente comprobado Por una simple razón Porque las mujeres, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de calzados Y de pronto tu esposa te dice Oye, ¿sabes qué? Necesito zapatos Y tú abres el closet Y ve los zapatos que tiene tu esposa Y tú abres el tuyo Tu closet Y ves tus zapatos Y apenas ves Tres tristes pares Pero los zapatos de tu esposa Diferentes colores Diferentes formas Porque le duran más Porque los usan menos Es decir, el mismo calzado Pero los hombres usan Tienen menos pares de zapatos Y los usan más Pero piensen esta mañana En unos zapatos Que usas todos los días Todos los días ¿Cuántos años te han durado Estos zapatos Que se han usado Todos los días? ¿A alguien le han durado Dos años? ¿Tres años? ¿A quién le han durado Cinco años? ¿Hay alguien aquí Que allá ve una mano? Aquí hay varias manos De un caballero De algunas personas Que levantan sus manos Que sus zapatos Le duraron cinco años Déjenme decirles Que sus zapatos Son bendecidos Porque normalmente Eso no ocurre así El promedio de vida De unos zapatos Cinco años Seis años Siete años Bueno Pero quiero que Hablan sus Biblias Porque eso es lo que Nos va a ocupar Esta mañana Vamos a estudiar Dos pasajes Muy importantes El primer pasaje Se encuentra En Deuteronomio Capítulo 29 Y el versículo Número 5 Deuteronomio 29 5 Dice la palabra De Dios Lo siguiente Muy interesante ¿Verdad? Dice Y yo os he traído Cuarenta años En el desierto Vuestros vestidos No se han envejecido Sobre vosotros Ni vuestro calzado Se ha envejecido Sobre vuestro pie Y saben que aquí La Biblia nos presenta Algo muy interesante ¿Verdad? Unos zapatos Que duraron Cuarenta años En el servicio Vamos a hacer Un promedio Digamos que Como promedio Unos zapatos Unos zapatos Una israelita Diera mil pasos Diarios Durante cuarenta años Eso quiere decir Que sus zapatos Aguantaron Quince millones De pasos Eso es imposible Saben ustedes Por eso En este libro Cuando lo abrimos Y cuando el mundo Lo abre El mundo se vuelve Loco Cuando muchos científicos Que no creen en Dios Abren la Biblia Se vuelven locos Porque este es el libro De los imposibles Porque sencillamente Porque sencillamente Comenzamos Cuando abrimos el relato Y comenzamos a escuchar De un mar Que se abren dos Para que el pueblo De Israel Pase por el medio Decimos imposible Cuando hablamos De que un río Jordán Se abren dos Para que un pueblo Pase Decimos imposible Cuando decimos Verdad Y leemos la historia De que unos muchachos Allá de la escuela De los profetas Estaban cortando árboles Y a uno Verdad Cuando tira El hacha Se suelta El hierro Cae del agua Y el profeta Toma una rama Un pedazo de árbol Lo tira al agua Y el hierro flota Imposible Así que es El libro De los imposibles Y cuando leemos La historia Del rey Ezequías Que cuando le pide Una señal Al señor Para su sanidad Y viene el profeta Isaías Y hace la oración Y la sombra Retrocede Diez grados Eso es imposible Es como tomar El mundo La esfera Verdad El mundo Que tenemos aquí Que está dando vueltas Hacia un lado Lo detenemos Y comenzamos a girarlo Para el otro lado Para que entonces La sombra Retroceda Imposible Pero todavía Mucho más Verdad Imagínense Los compañeros De Josué Contando La historia Del pueblo Es que no se dieron cuenta Lo que ocurrió Hoy Es que necesitábamos Terminar la guerra Y entonces Orojo Se detuvo El sol Casi Todo un día Es imposible Queridos hermanos Nos sentimos muy felices Y queridos hermanos Recién bautizados Son ustedes Bienaventurados Porque se han unido A un pueblo Que cree en el Dios De lo imposible Y somos bienaventurados Y somos bienaventurados Porque entonces Mis hermanos Sabemos que lo imposible Con Dios Es posible Y es por eso Verdad Que la gente Se vuelve loca Por eso Mis hermanos Cuando leímos El relato Leemos el relato De lo imposible Es imposible Que unos zapatos Usándose Todos los días Lleguen a servir Tantos años 40 años En el servicio Pero en esta mañana Quiero comentar Verdad Que esos zapatos Pasaron varias pruebas La prueba del desierto Que prueba En el peregrinaje Hacia Canaán Tuvieron grandes pruebas Y vean ustedes Rápidamente Primero La prueba De la arena caliente Saben que Nos tocó hacer un viaje Con los muchachos Del sistema educativo Hace algunos años atrás Fuimos hacia un volcán Y entonces La arena Para llegar a los volcanes Es muy caliente Algunos muchachos Llegaron con los tenis De la suela De los tenis Desfigurada Torcida Porque bueno La prueba De la arena caliente Es muy fuerte La prueba de la fricción Esas son pruebas Que pasan Todos los zapatos Algunos de ustedes Han gastado sus zapatos Y se han dado cuenta Que sus zapatos Se gastan más de un lado No levanten la mano ¿Verdad? Porque eso se llama Deformidad de pie Pero es real Tú mira tus zapatos Y algunos de nosotros Gastamos los zapatos ¿Verdad? Chuecos Porque es la prueba De la fricción Bueno Déjame decirte Que los zapatos De los cirralitas Que caminaban por el desierto Llevaban también Esa prueba La prueba de la fricción Por supuesto La prueba del agua Porque aunque el mar Se dividía en dos Y aunque el río Jordán se dividía en dos Y por más que cuidaran Sus zapatos ¿Verdad? Esos zapatos también Pasaban la prueba Del agua Y por supuesto La prueba de estar En varios pies Y voy a preguntar aquí ¿Hay alguno de ustedes Que es el menor En su casa? No tengan pena Levante su mano ¿Cuántos son los más Pequeños en su casa? Aunque ya eres un adulto Ahora Muy bien ¿A cuántos de los que Levantaron la mano Tuvo la bendición De usar los zapatos De usar los zapatos De su hermano mayor? ¿Qué bendición? ¿Verdad? No solo conoces Tus secretos Sino los secretos De tus hermanos También El de estar En varios pies ¿Verdad? Y eso pudo haber ocurrido También en el pueblo De Israel La prueba De las tormentas De arena Si esas arenas Del desierto Que envuelven En esos lugares A la gente Que va caminando Por el desierto Las pruebas De la arena Por supuesto La prueba De estar perdidos Y ser encontrados ¿Alguna vez Has perdido tus zapatos? Es más Probablemente esta mañana Que haya alguien Que antes de venir A la iglesia Llegó tarde Porque no encontrabas Tus zapatos ¿Verdad? Y le preguntas A tu esposa Oye ¿No has visto mis zapatos? Y la respuesta Que tu esposa te da En vez de ayudarte ¿Yo me los pongo? Bueno Cualquier parecido a mi La prueba De estar perdidos De ser encontrados Y la prueba Del tiempo ¿Qué es lo que Estamos hablando hermanos? La prueba Del tiempo La pregunta es ¿Cómo fue Posible Que se vieran Por 40 años? Aquí es donde Vienen los milagros La Biblia No da la respuesta El mismo capítulo 29 En los versículos Dos y tres Nos dice lo siguiente Moisés Pues llamó A todo Israel Y les dijo ¿Qué les dijo? Vosotros Habéis visto ¿Qué vieron? Todo lo que Jehová Ha hecho Delante de vuestros ojos En la tierra de Egipto A Faraón Y a todos sus siervos Y a toda su tierra ¿Y qué más vieron? Las grandes pruebas Que vieron Vuestros ojos Las señales Y grandes maravillas Mis hermanos El hecho de que Unos zapatos Duraran 40 años Sencillamente Que sirvieran 40 años Era un milagro De Dios Ahora La pregunta La pregunta que yo Me hago en esta mañana Si el Señor Ellos envejecieron Pero Envejecieron Conforme avanza La fuerza ¿Recuerdas Cuando eras joven? Hermanos Todavía me pongo A pensar El vigor Quería contarles Me recuerdo Cuando fui pastor Asociado Como estudiante Era un estudiante Asociado En la iglesia Cuando el pastor Armando Miranda Fue pastor De esta iglesia ¿Recuerdan? Y me tocó Trabajar como asociado Y entonces me pidieron Que yo atendiera Laguna de Sánchez Laguna de Sánchez Lo conozco Pero en Laguna de Sánchez Nos tocó una vez Ir a una campaña De evangelismo Y llevar una camioneta Que nos prestó A la familia Soto Por cierto Profesor Atanasio Soto Bueno La camioneta era de su papá Que en paz descansa Pero me recuerdo ¿Verdad? Cuando llevábamos Esa camioneta Por los acantilados Hermanos Yo era un muchacho Y ahora me pongo A pensar ¿Cómo hice eso? Porque volvimos Otra vez Un tiempo después A ese lugar Y mirábamos Los acantilados Les confieso Que En ese momento No lo pensé Pero ibas Ibas caminando Pegado al acantilado Y a unos Dos metros De distancia Estaba el precipicio Alto Pero me recuerdo Que iba manejando Saben ustedes Que eso lo hace Un joven Intrépido Pero ahora Con tus Más años Lo piensas Ya no es igual El vigor Los reflejos Se han dado cuenta Que nuestros reflejos Disminuyen Bueno No sé A lo mejor A usted No le está pasando eso Pero a mí Me están disminuyendo Los reflejos Hermanos Antes de pronto Se me caía algo Y en el aire Lo cachaba Y sabes De pronto he visto Que ya no lo alcanzo A lograr Los reflejos Por eso que ahora Manejas Y antes venía Un auto Que casi te chocas Y tu reflejo Solamente por reflejo Das la vuelta Y te libras Y ahora verdad Tienes que andar Con cuidado Y no te dejan manejar Va disminuyendo La memoria La capacidad De adaptación Sin embargo Crece la experiencia El conocimiento El criterio La audacia Entonces Hermanos Yo me pregunto ¿Puede un hombre Ser usado por Dios Aunque tiene 80 años? No escuché ¿Puede un hombre De 80 años Ser usado por Dios? ¿Puede un hombre De 85 años Ser usado por Dios? Por eso en esta mañana En primer lugar Quisiera dar un mensaje Hermano Recién bautizado Que alegría Que estás con nosotros El Señor te ha llamado Al servicio Pero al servicio Durante toda tu vida Porque no importa Que tengas 80 o 85 Tú puedes servir Cuando abrimos la Biblia Encontramos a un Caleb Que a sus 85 años Estaba diciendo Señor Yo quiero Ese monte Y la conquista De ese monte Fue algo muy complicado Fue algo muy difícil Porque ese monte Estaba plagado De gigantes Y eso lo sabemos A través de la historia Pero no hay gigantes Delante de nuestro Dios Que también es Un poderoso gigante La Biblia Así lo identifica El profeta Jeremías Lo identifica así Como un poderoso gigante Por eso no hay límite Mis hermanos Lo que el pasaje Nos dice En esta mañana Es que fue por intervención divina No fue por la piel De la cual estaban Hechos los zapatos De los israelitas No fue por la piel Ni tampoco fue porque El zapatero Era un experto Para hacer unos zapatos Que duraran 40 años No Fue un milagro Del Señor Pero saben una cosa Que así como Los israelitas Pasaron pruebas También nosotros Pasaremos pruebas Y en esta mañana Rápidamente Quiero compartir con ustedes Algunos síntomas Del envejecimiento Hermanos Mario Los que estamos aquí Trabajamos en la obra Del Señor Las instituciones Del Señor Y por eso Quiero compartirlo ¿Verdad? Y hermano Trabajas Has sido llamado Para trabajar Por el Señor En tu iglesia Allí donde fuiste Bautizado Bautizada Si alguna vez Comienzas a ver Estos síntomas Abre bien los ojos Y pide la ayuda Del Señor Pruebas del envejecimiento Del servicio Se pierde el entusiasmo ¿Recuerdas hermano? Cuando recién Tú te bautizaste Estoy hablando A los que nos bautizamos Hace ya tiempo atrás Cuando tú te recién Te bautizaste Con cuánto entusiasmo Venías Y cantabas Los himnos Con cuánta alegría Venías Y te involucrabas En la adoración La pregunta Que quiero hacerte En esta mañana Sigue el mismo Entusiasmo Que entonces Porque si eso Ha cambiado Significa que Es una señal Del envejecimiento En el servicio Síntoma Del envejecimiento En el servicio Se pierde La visión Comenzamos A olvidar Comenzamos A olvidar Que nuestro servicio No es para los hombres Nuestro servicio Es para quien Nuestro servicio Es para quien Hermanos Cuando nosotros Decidimos Seguir al Señor Decidimos Entregarle nuestro servicio Al Señor No al pastor De la iglesia Ni al presidente De una asociación Ni al presidente De una unión O del mundo A la iglesia En el mundo No Mi servicio Es para Dios Pero cuando Nosotros comenzamos A perder la noción De que mi servicio Es para Dios Entonces Mis hermanos Comenzamos A perder la visión Porque perdemos Inclusive el propósito La iglesia Existe en el mundo Para dos cosas Mis hermanos El Señor Jesucristo Lo definió Tan lindo En San Marcos Capítulo 10 Versículo 45 Él lo definió El hijo del hombre No vino para ser servido Sino para que Para servir Y dar su vida Por muchos Hermanos Las instituciones Adventistas Llámense iglesias Llámense universidades Llámense escuelas Llámense hospitales Existen para dos cosas Servir Y salvar Si una institución Nuestra Si una iglesia Nuestra Si tu iglesia Local Allí en la misión Regiomontana No está cumpliendo El propósito De servir Y salvar Entonces no tiene sentido Hay que cerrar Esa institución Hay que cerrar Esa iglesia Hay que cerrar Esa organización Porque el Señor Jesucristo Vino para servir Y salvar Y tú y yo Somos llamados También para servir Y salvar Porque ese es El propósito Divino Pero cuando Perdemos la visión Entonces comenzamos A pensar Que trabajamos Para el rector De la universidad Trabajamos Para el director Del hospital No No te equivoques Hermano Tú trabajas Para el Señor Y si yo trabajo Para el Señor Hago todo lo mejor Porque es para mi Dios Pérdida de visión Pérdida de falta De compromiso La falta de compromiso Mis hermanos También es un síntoma Del envejecimiento En el servicio Querido hermano Querida hermana Que hoy Estás entregado Que has entregado Tu vida al Señor Te has bautizado Eres parte De esta gran familia Hoy estás comprometido Con el servicio Y anhelamos Que después de haber Transitado en este camino 40 años Sigas comprometido Con el servicio Pero una Señal de envejecimiento Es Lleven de los nombramientos Para el nuevo ciclo Eclesiástico Y el pastor Te llama por teléfono Y te dice Hermano Necesitamos su servicio Necesitamos un director De conquistadores Necesitamos una directora De diaconisas Necesitamos un anciano más Pero tú dices Estoy ocupado No puedo Qué triste Eso es señal De envejecimiento Falta de compromiso Cuando recién Entregamos nuestra vida Al Señor Hermanos Y entramos A la organización O entramos A trabajar En una institución Nos comprometemos También Pero al pasar Los años ¿Cómo estás hoy? En tu asociación En tu misión En tu iglesia En tu universidad En tu escuela En tu unión ¿Cómo estás hoy? Porque de pronto Mis hermanos Comienza a manifestarse El envejecimiento En el servicio Con la falta de compromiso Y entonces Solo trabajo Mi horario No doy un paso más Porque ya cumplí Mi horario Y corremos el peligro De que el Señor Entonces nos comienza A llamar Y a decir ¿Te has dado cuenta Que estás corriendo El peligro De convertirte En un siervo Inútil? Que solamente Hace lo que Se le pide Pero no da Un paso más Yo les pregunto Hermanos Queridos ¿Cuántos de ustedes Quieren ser instrumentos De Dios Toda su vida? Yo creo que Esa pregunta Está de más Pero la falta De compromiso Es una señal Del envejecimiento Criticar los planes Cuando hermano Si estás en tu iglesia Y te dan ganas De comenzar a criticar Los planes Que estás haciendo La iglesia Tienes que abrir Bien los ojos Porque posiblemente Estás entrando En una senda Peligrosa Porque criticar Los planes Esto es normal En un espectador Pero en las organizaciones De Dios No debiera haber Espectadores Por eso en el mundo Entero se está hablando De todo miembro Involucrado Todo miembro Involucrado Porque en el servicio De Dios hermanos No hay espectadores Cuando hay un espectador En la organización En la iglesia En una institución Bueno El espectador Es el que comienza A criticar Todo plan Señal De envejecimiento En esta mañana Yo quiero desafiar A todos los que estamos Presentes aquí Que al salir de este lugar Hermanos Salgamos comprometidos Con el servicio al Señor Renovados con su servicio No importa si tienes Ocho años Un niño de ocho años Puede servir al Señor Si o no No escuché Un niño de ocho años Puede servir al Señor Si o no Un jovencito De doce años Puede servir al Señor Si o no Muy bien No hay edad Para el servicio Solamente se necesita Un compromiso Ah mis hermanos Los sirelitas Pasaron por pruebas Ya las estudiamos Pero también Verdad Nuestro servicio Pasa por pruebas La prueba del rechazo Familiar Y posiblemente Varios de los que estamos aquí Aunque tenemos años En el Evangelio Algunos de nosotros Recordará su propia historia Cuando por aceptar al Señor Tu familia te cerró la puerta Y voy a atreverme A hacer la pregunta Hay aquí entre nosotros Alguien que cuando Aceptaste al Señor Tu padre Te cerró la puerta De la casa Tu mamá Te despidió O tus abuelos Te abandonaron O tus propios hermanos Puedo ver sus manos Uno, dos, tres, cuatro Hay varios en este auditorio Que gran prueba Que la gente que debe amarte La gente que debe cuidarte Te cierra las puertas Solo porque tú Estás tomando una decisión En tu libertad de conciencia Y entonces comienzan a decirte Verdad que Estás traicionando a la familia Mis hermanos Sin embargo en esta mañana Tengo que decir Que el Señor dijo A través del Evangelio Que es menester Obedecer ¿A quién? A Dios ¿Antes que a quién? Antes que a los hombres Y antes que a mi papá Antes que a mi mamá Y aquí vemos verdad Algunos hermanos Que están recién bautizados Estoy seguro Que algunos de ellos Pasaron por esa prueba Otros la prueba de los amigos Porque resulta que Antes de aceptar el Evangelio Tú hacías con tus amigos Cosas que ahora En el Evangelio Tú no practicas Porque antes Te reunías con tus amigos Para tomar Pero ahora Tú sabes que tu cuerpo Es templo del Espíritu Santo Que dio hermano Recién bautizado Y tú dices Ahora yo he determinado Dejar ese servicio Y entonces tus amigos Te comienzan a relegar Porque ahora ya no tomas Igual con ellos Y se comienza a limitar La relación con tus amigos Prueba con el trabajo También podría preguntar ¿Cuántos de ustedes Tuvieron problemas Con el trabajo Por ser fieles al Señor? Y esta mañana Aquí no me extrañaría Que hay alguno O alguna Que tiene problemas Miren Hace un poquito De días atrás Estuve dando Una campaña de evangelismo En una ciudad No voy a decir el nombre Y íbamos a visitar A una hermana Ya sabíamos que esa señora Verdad Que era un candidato Para el bautismo Trabajaba el sábado Por lo menos tres horas El sábado en la tarde El pastor y yo Verdad Digamos bueno mira Tenemos que ser claros Tenemos que decirle A esta hermana Que si ella realmente Quiere entregar su vida Al Señor Verdad Aunque ya conoce Toda la doctrina Tiene que tomar la decisión O sigue al Señor O deja su trabajo Y hermanos Cuando íbamos en ese debate Y nos sentamos Y en ese momento Comenzamos a platicar A dialogar Y de pronto Entró una llamada telefónica A ella A su celular Ella contestó Y cuando ella contestó Verdad Escuchamos que hablaba por allá Mientras platicábamos Con su esposo Y entonces cuando ella Volvió a sentarse Ya nosotros estábamos A punto de decirle Hermana Si usted quiere entregar Su vida al Señor Entonces tiene que guardar El sábado Tiene que ir a la iglesia Porque eso es lo que El Señor manda Porque el Señor Desde el mismo comienzo Lo bendijo Lo santificó Y lo reposó Y aún en la tumba Reposó Y estábamos preparando Nuestro discurso Y cuando se sentó Le dijimos Hermana Antes que hablen Quiero decirles Tengo una noticia Para ustedes Me siento muy contenta ¿Y por qué hermana? Bueno ¿Vieron que me llamaron Por teléfono? Sí Pues era mi patrona Y bueno Mi patrona me estaba visitando Verdad Para ir a trabajar mañana Pero mañana es el bautismo Entonces le dije Mire si usted no me da el sábado Yo no me puedo bautizar Así que Si usted no me da el sábado Yo voy a renunciar ¿Y qué pasó? Le dijimos Bueno Mi patrona me dijo Ah así es Ok Pues entonces está despedida Y yo la miré Volteé a ver su rostro Y dije ¿Estará triste? No Con una sonrisa Yo dije Wow Victoria de Cristo Y los pastores preocupados ¿Qué le vamos a decir? Pero sabes tú Antes que tú vayas a decirle Algo a una persona El Espíritu Santo Ya ha estado platicando con ella No es que tú haces la obra de Dios Solamente eres un instrumento de Dios Y esta mañana Quiero desafiar a toda esta congregación Hermanos Dispongámonos para ser instrumentos de Dios Porque Dios quiere usarnos Y por eso verdad La prueba del trabajo La prueba del nuevo estilo de vida Hermanos Las personas que recién se están bautizando Traen un estilo de vida Yo no voy a preguntarles en esta tarde Porque a algunos les da pena Verdad Pero varios de los que estamos aquí Antes de ser bautizados Antes de entregar nuestra vida a Cristo Éramos borrachos Bueno Eran Es que nunca me emborraché Yo hermanos Ah si me emborraché Una vez chiquito Bueno no les voy a contar esa historia Mis padres tenían una tiendita Y esa historia se las cuento luego Pero si aquí hay varios de ustedes Que eran borrachos No tienen que levantar la mano Porque uno no se siente orgulloso de eso Si se siente agradecido Pero no orgulloso Hermanos Pero es que Cristo cambia Cristo transforma Pero tenemos que ser pacientes Porque de pronto Estás tan acostumbrado tú A fumar Que cuando menos te das cuenta Tienes el cigarro en la mano Y justo cuando Tu instinto Tu costumbre Tu estilo Tu hábito Te hace sacar el cigarro Que ni te acordabas No lo traías en la bolsa Lo viste en el escritorio El trabajo Lo agarras Y justo en ese momento Pasa un hermano adventista Y tú lo ves Y tú lo tienes en la mano Y el hermano está platicando contigo Y tú con el cigarro en la mano Es que ni cuenta Te das Porque hermanos Tenemos que ser pacientes Con nuestros hermanos Recién bautizados Están luchando Contra Es decir Dejando una vida anterior A una vida nueva Entonces por eso Tenemos que ser misericordiosos Y pacientes con ellos La prueba del desánimo Por supuesto El desánimo ¿Quién no ha sido atrapado Por el desánimo alguna vez? No desaniman muchas cosas En el camino Pero también la prueba De las incongruencias Querido hermano Que te has bautizado este año Por favor Por favor Te lo digo con todo mi corazón Y creo que mis hermanos Se unirían a mí Mira a Cristo Mira a Cristo Mira a quién A Cristo ¿Sabes por qué? Porque estamos en la tierra No estamos en el cielo Y todos los que estamos aquí Aunque estamos yendo a Cristo Y el Señor está haciendo milagros En nuestras vidas Seguimos siendo humanos No somos ángeles Pero entonces Las incongruencias también Pueden afectar Y ser una prueba Para una persona La prueba de la experiencia Que peligroso hermanos La experiencia No vamos a hablar mucho de esto Pero la experiencia Es una gran prueba Que tenemos que pasar Porque eres tan experto Ya que ya sabes Cómo hacer las cosas Ya sabes verdad Cómo hacer las cosas Perdón La prueba de la independencia El querer trabajar independiente Yo no necesito a los demás A mí déjenme solo A mí déjenme una sola oficina No quiero a nadie en mi oficina Cuando hermano Tú puedes disipular a alguien ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Permítanme sugerirles Que necesitamos estas cosas Número uno ¿Ayuda de quién? No importa cuántos años Tú pases en el servicio a Dios Tú puedes ser efectivo Si Dios te ayuda Número dos ¿Sentido de qué? Compromiso Querido hermano Recién bautizado Comprometete con tu Dios Y número tres Involúcrate Cada vez que venga Una oportunidad de parte Del Señor Involúcrate Y experimentar La utilidad Y rápidamente Quiero verdad Que leamos juntos Lo que comenzamos Al inicio Camino a Cristo Página 70 Vamos a leerlo bien fuerte Está en la pantalla ¿Estamos listos y listas? Tómame Qué oración Hermanos y hermanas Si Dios pudo hacer un milagro Con unos zapatos Para que sirvieran 40 años Dios puede hacer también Un milagro con tu vida Dios usa cualquier cosa Para su servicio Cuando Él se dispone Y en los pocos minutos Que quedan Quiero presentarles Dos fotografías Nada más La primera fotografía Es Perdón La primera fotografía Es Baja California Sur Un Lo que ustedes están viendo Es una edición antigua Del libro Conflicto de los Siglos Esa edición Conflicto de los Siglos Nadie se imaginaría Que haría un milagro Ustedes ven dos personas Que están sosteniendo Este libro Muy bien Ese libro Mis hermanos Llegó a una ranchería Esas personas Fueron encontradas Por los hermanos De Baja California Sur Guardando el sábado Sin ser adventistas Y como descubrieron Ellos que había que guardar El sábado Que el sábado Es el día del Señor Bueno Un libro Dios pudo usar Un libro viejo Un libro con páginas Rotas Para que la gente Pudiera tener luz Me pregunto Podrá usarme a mí hermanos Podrá usarte a ti Muy bien Y vas a llamarse Atención Yo no sé si Esta persona Que dedicó El siguiente libro Tiene familia aquí Probablemente Creo que si No estoy seguro Usted me va a ayudar Esta persona Está reuniéndose En una comunidad De Durango Donde no había Obra adventista Se está comenzando Obra adventista Y entonces Ella cuando estábamos Platicando Sacó un libro Pero bien Me llamó la atención El libro dedicado Hermano Randeles No sé si conocen Agustín Randeles Lo conocerán No lo sé Será un tío Papá Un abuelo No sé Pero ese Don Agustín Randeles Entregó ese libro Pasaron muchos Muchos años Pero esa mujer Gracias a ese libro Dedicado Por don Agustín Randeles Hoy Está recibiendo La luz Del amor De Cristo Hermanos y hermanas Si el Señor Puede usar Unas hojas Rotas Y un libro Viejo Puede usarte A ti Esta mañana Quiero sugerir Pidámosle al Señor Cada día Úsame Señor En tu servicio Y sabes una cosa El Señor Te va a usar Si tú El Señor Toma mis planes Sabes una cosa El Señor Los va A tomar Por eso es que En esta mañana Les invito hermanos Dejemos que el Señor Nos use Para su honra Y para su gloria Dios Tome a cada uno Esta mañana Y lo haga Un instrumento útil En su servicio Para su honra Y para su gloria Y para su gloria Y para su gloria Y para su gloria